Aunque la semana va a seguir pasada por agua, el sol nos ha regalado hoy pequeños instantes de felicidad. Momentos de gloria que algunos han aprovechado para salir a pasear, incluso para tumbarse sobre el césped, pero son en realidad casi casi espejismos dentro de la tónica general, porque si ustedes tienen la sensación de que está lloviendo mucho, no se equivocan. La EMET ha hecho balance de las precipitaciones caídas en lo que va de mayo, y sí, ha llovido más de lo normal, un 7% más, aunque sin batir récords. Humedad que obedece a la continua entrada de borrascas por el oeste de la península, como la que ahora mismo nos está afectando. Cielos cubiertos y lluvias aisladas más probables a última hora del día serán protagonistas mañana jueves. Galicia se encuentra bajo la influencia de una borrasca situada sobre Europa Central que nos traerá aire húmedo. Las precipitaciones serán más generalizadas según avance la jornada, sobre todo en el sur de la comunidad. En cuanto a las temperaturas mínimas, suben en las provincias de Pontevedra y Ourense y permanecen sin cambios. En el norte los valores se moverán entre los 5 grados de Lugo y los 11 de Ourense. Las máximas, en cambio, bajarán. Los valores más altos los vamos a encontrar en Ourense y Pontevedra con 20 grados. Las más frescas en Acoruña y Ferrol que no pasarán de los 16. Los vientos van a soplar flojos de componente norte. Hoy en Historias del Tiempo nos hacemos una pregunta muy apropiada, teniendo en cuenta que estamos en primavera, aunque no siempre lo parezca. ¿Qué es el efecto mariposa? Todo se explica en base a la teoría del caos, esa que gobierna sistemas como la atmósfera y que impide realizar pronósticos fiables más allá de tres días. El domingo 8 de febrero del año 2111, un eclipse oscurecerá el cielo de Maricunga, en el norte de Chile. La máxima oscuridad se producirá a las 9 y 1 minuto y 44 segundos de la mañana. Sin embargo, hasta unas horas antes no es posible saber si las nubes permitirán disfrutar del fenómeno astronómico. También en Terra hay fenómenos como las mareas, por ejemplo, que podemos pronosticar con total fiabilidad durante varios años. Yo puedo decir con total tranquilidad cuando vaya a ser a marea alta, por ejemplo, Videiro 31 de dezembro. No me voy a equivocar, porque eso depende de factores astrónomos. Lo que hace posible las predicciones en astronomía, pero imposible en meteorología, son las ecuaciones que gobiernan ambos sistemas. En el caso de los pronósticos del tiempo, existe un problema de condiciones iniciales. Un ten una determinada condición, pues ten un determinado objeto y ten que tener una ecuación que le diga cómo va a evolucionar. Entonces, si un solta un objeto, por ejemplo, pues sabe que va a caer o chan, ten una ecuación, a segunda ley de Newton, que lle va a decir de eseito exacto o comportamiento de ese sistema. Pero lo que pasa con la atmósfera es que es imposible predecir su evolución porque no se puede disponer de todas las condiciones iniciales y las ecuaciones que se usan para elaborar un pronóstico son muy dependientes de esas condiciones. Las pequeñas perturbaciones se pueden ir desenvolviendo y afectar las grandes escalas. Así que, pequeñas cosas que no teníamos medido en un principio van a afectar a evolución de ese sistema y es completamente imposible tener perfectamente monitorizada la atmósfera. No es ejemplo lo que ponía anteriormente. Tenemos un objeto. ¿Cale es la condición inicial? Pues está a un metro sobre el chan. En realidad, no nos importa moito si está a un metro o a 1,0001. E sea en milésima o millonésima, pues es un erro de medida y puede llegar a una millonésima de segundo más tarde. Pero, cando as ecuacións son non lineales, esa pequeñísima diferencia en la condición inicial sí puede provocar que o comportamiento de los sistemas sea diferente a medida que vaya avanzando o tempo. Edward Lorenz, un meteorólogo que elaboró pronósticos durante la Segunda Guerra Mundial, descubrió ese efecto que bautizó como efecto mariposa, afirmando que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas. Evidentemente, nunca, xamais, lograremos medir efectos tan pequeños como o aleteo de una mariposa en Pekín. Sin embargo, sí poden ter después consecuencias e diferencias nos cálculos. ¿Y eso qué fai? Pues que cando un ten o que pensa que é a súa condición inicial, sempre hay algo que non está considerando. Cando as ecuacións van evolucionando, nos da un movimento dos anticiclóns, das borrascas, pero ese movimento pode que no mundo real sea un poco diferente. El matemático estadounidense realizou un experimento que conocemos como Atractor de Lorenz, que representa la evolución de dos sistemas con condiciones iniciales de presión y temperatura, solo un poco diferentes. Un ten unha condición inicial, unha presión, unha temperatura, a idea é que vai evolucionando. Entón, a evolución pode ser cara a unha zona determinada dentro desa simplificación das ecuacións de Lorenz, ou pode ir cara a outra. Entón, si un vai vendo en función dos cambios nas condiciones iniciales, como eso vai evolucionando, pois vemos que vai cara a un lóbulo ou cara a outro. E iso vai cambiando en función eso de pequenos cambios nas condiciones iniciales. A la cualidad impredecible de un sistema tamén se le conoce como teoría del caos. En este sentido, Lorenz dijo que lo único que ha hecho a la moderna tecnología é ganar días antes de que cualquier pronóstico sea víctima del caos. Todos nos hemos enfrentado en alguna ocasión a un reto que incluía uno de esos ingredientes que nos exponen totalmente, hablar en público. Pois bien, como la tecnología parece mejorarlo todo, unha nova aplicación nos enseña ahora a como hablar de forma correcta en público. Certo o temprano, nos guste o no, todos tenemos que hablar en público. Presentar nuestro proyecto, hablar en un acto en nombre de nuestra empresa. Cando nos encontramos enfrente del público, só pensamos en os inconvenientes. Ella é Andrea, a creadora de Nelatril. É compostelana e acaba de facerse con o primer premio Youth Day 16, unha iniciativa do Centro Internacional Santander Emprendimiento. Ha conseguido este galardón presentando unha aplicación, já lo ven, para hablar bien en público. Esta é a presentación. E o ha hecho, ademais, agora nos lo va a explicar precisamente, hablando bien en público, porque unha dos aspectos que se valoraba en este evento era a presentación. En el Atril va camino de convertirse en realidad y además, la guinda a este premio es una visita a Silicon Valley. La autora de este éxito está hoy con nosotros, Andrea Aguileya. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Contenta, supongo, lo primero por ese premio, esa aplicación todavía en desarrollo. Cuéntanos, ¿qué era esto de explicar tu aplicación en el Atril para hablar bien en público, pero con el componente de que lo tenías que hacer a parte perfecto, a hablar perfectamente en público, ¿no? Sí. Dentro del programa Youth tenemos varios concursos y este era el importante, digamos, a nivel nacional. Tuve que presentarme con el vídeo del que se acaba de ver un poco. Me presenté dentro del centro de Santiago, gané en el centro y con eso pasé a la fase nacional. Por sorpresa, en el evento Youth Day, ante 500 personas te decían si estabas o no entre los 10 seleccionados. Sí. Ah, vale, que ibas a un, en una terna, vamos, que se decidiese, ¿no? Sí, sí, cuando llegabas allí tú no sabías si ibas a ser elegido o no. Sí. Subían a los 10 seleccionados al escenario y teníamos durante 30 segundos que convencer al público para que se pasaran por nuestro stand. En nuestro stand podían financiarnos con dinero de mentira, con yuzos, y mi aplicación fue la más financiada. Pasé a la final con otros dos y tuvimos que enfrentarnos al público de nuevo en un pitch de tres minutos y a las preguntas del jurado. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te encontraste? Porque nos enseñas con tu aplicación, con tu futura aplicación, a hablar en público, pero tienes que confesar que el evento era como mínimo imponente, ¿no? Sí, lo que defiendo en mi aplicación es que con una buena preparación siempre se va a poder hablar bien en público o por lo menos se va a mejorar mucho. En este caso el problema era que era sorpresa, aunque más o menos habías preparado algo por si acaso, pues te enfrentabas un poco a lo que te encontraras allí. Claro, un público con inversores, con futuros inversores, hubo alguna pregunta que te descolocase, ¿qué fue lo que más les intrigaba en el atril? Las preguntas más complicadas eran las de temas de financiación, las de cómo monetizar al final tu aplicación, pero para esas nos habían entrenado muy bien en Youth Santiago, en el centro, y lo más difícil fueron las que no me esperaba, como por ejemplo, cómo me veía dentro de 10 años con la aplicación. Entonces, bueno, ahí improvisé un poco. Ahí estaba la trampilla también. ¿Cómo llega una ingeniera de 23 años a decir pues voy a desarrollar una aplicación y sobre todo de este tema? Pues aunque soy ingeniera industrial por la Universidad de Vigo, yo hice teatro toda mi vida. Hice teatro en el Instituto Zalaeta, en la compañía Noite Bohemia, pero también en el otro pedrallo, también en María Pita, desde el colegio vamos. Además estoy en Enseñerías en Fronteras en una vocalía de voluntariado en la que es muy importante la comunicación. Y detectaba que mis compañeros en general, teniendo grandes proyectos, no sabían bien cómo exponerlos. Un día en Enseñerías en Fronteras me pidieron que hiciera una formación sobre hablar en público. Y de repente me di cuenta de que aparte de los consejos generales, yo sabía que esa persona iba a fallar en esto, que esta persona iba a fallar en aquello otro. En su exposición. En su exposición. Entonces me dio la idea de que tal vez había unos parámetros que pudieran ayudar a personalizar una presentación. Entonces esta aplicación, que espero que pronto podamos tener, más después de este empujón, acceso a ella, exactamente que nos va dando consejos. Tenemos que plantearles cuál va a ser nuestro reto. Explícanos cómo va a funcionar. Existen cursos de coaching o de oratoria para aprender a hablar en público en general, que están muy bien. Pero en el momento en el que tú te enfrentas a tu presentación en concreto, es cuando te sientes solo. ¿Cómo la preparo? Entonces, cubriendo una serie de parámetros, entre las que están, pues cuánto tiempo va a durar tu presentación, porque no es igual hablar una hora y media que 30 segundos. No es lo mismo hablar para 100 personas que para 4. No es lo mismo de pie que sentado. Entonces con esa serie de parámetros se genera una guía con contenido especial para ti, que te llega desde el minuto 1 hasta el momento en el que tienes la presentación. Y lo que más me sorprende es que con esa aplicación podamos ordenarnos, ordenar nuestras ideas y hasta incluso creo que te sugiere algo relativo a la moda en función de tu evento. Más que aconsejarte cómo vestir, porque bueno, ahí cada uno tiene su personalidad y lo que intenta la aplicación es adaptarse a la personalidad de la persona para que no se sienta incómoda hablando en público. Al final no es malo ni ser tímido, ni es mejor ser extrovertido, no importa. Lo que sí tiene detalles como recordarte, por ejemplo, que separes la ropa que te vas a poner el día anterior, porque si no te la vas a encontrar sin planchar por la mañana y es un nervio añadido a todos los que ya vas a tener. Sobre esas exposiciones en público que te habrá dicho mucha gente, incluso que te rodea, es que a mí me aterra, nunca podré conseguirlo. ¿Tú crees que se puede conseguir mejorar? Sí, yo creo que se puede conseguir mejorar. Vamos a ver, no es milagroso, no es que de repente tengas un pánico escénico y te conviertas en un gran orador. Pero también lo que busca la aplicación es no convertir a la gente, que lo comentaba en el vídeo, en speakers a la americana. Entonces tenemos que presentar de una determinada manera. No, lo que busca la aplicación es que tú puedas transmitir lo que quieres contar, pero no entrar tanto en convertirte en quien no eres. Yo sí creo que se puede conseguir, creo que la preparación es la clave para una buena presentación. Claro, en ese vídeo de presentación mencionabas esto, no buscamos speakers a la americana y hablabas de un aspecto que era no hay que llenar todos los silencios. ¿Es el principal error que comete la gente al hablar en público, ir demasiado rápido? Sí, uno de los errores más comunes, especialmente la gente extrovertida, es hablar demasiado rápido y no dejar los silencios. Por ejemplo, en los tres minutos que tuve de presentación ante las 500 personas, empecé diciendo, ¿os imagináis que en este evento me quedara en blanco? Claro, uno de los grandes miedos, por otra parte. Y durante unos segundos, bastantes segundos, aguanté en blanco, en silencio, delante de esa gente. Ese silencio dio más fuerza a mi discurso que si yo hubiera rellenado con palabras. La gente luego me venía y me decía, enhorabuena, ¿te imaginas que me quedo en blanco? Claro, es que efectivamente cuando acumulas mucha información, pero también hay una parte nerviosa en cada uno, que lo de quedarse en blanco también lo vamos a poder evitar con el atril. ¿Cómo nos va a aconsejar la aplicación? ¿Cómo nos va a formar? Pues una de las claves en el tema de velocidad y en el tema de silencios es, cuando tú creas que estás hablando demasiado despacio, cuando en tu cabeza te suenes demasiado despacio, es cuando estás hablando a la velocidad adecuada. Cuando a ti un silencio te parezca enorme, te parezca que la gente se debe de pensar que me he quedado en blanco, entonces es cuando has dejado el silencio adecuado. Yo todo esto me lo voy a anotar, porque lo de hablar rápido... Y ese premio, ir a Silicon Valley, ¿tiene fecha? ¿En qué va a consistir ese viaje? Pues sí, ya tiene fecha, no la tenía hasta ayer, del 17 al 24 de octubre, si no recuerdo mal, es una semana en Silicon Valley, pero una semana llevándonos a Google, a Facebook, a estos grandes. Y ves, ahora mismo, lo hemos comentado en más de una ocasión, tu aplicación en el Atril está en desarrollo, pero ya hay quien te ha preguntado, oye Andrea, ¿esto cómo es? A mí me gustaría invertir, o es mucho decir todavía. Bueno, la aplicación está en desarrollo, se está trabajando en los contenidos, ahora hay que empezar a testear, a dar esos contenidos a la gente según sus parámetros, y que digan, pues, esto me ha servido, esto sin embargo no le he encontrado tanta utilidad. Y empezar a ajustar. Una cosa que nos enseñan en Yuz es, pregunta al cliente, pregunta a quién tiene la necesidad. Sí que ha habido mucho interés, especialmente a raíz del concurso, gente que estaba allí, gente que ha escrito en el Atril, preguntando por cuándo sale la aplicación, por mi interés a esto, pero bueno, de momento sigue en fase de desarrollo. Oye, ¿tú has probado tu aplicación en casos reales? ¿Has conocido algún conejillo de India, si le has dicho, no te preocupes, que vas a hacer esta exposición delante de este tremendo auditorio de tu facultad? ¿Y siguen mis consejos? Bueno, mis compañeros, en general, recurrían bastante a mí siempre, en tema de hacer presentaciones. En concreto, en unas jornadas divulgativas que tuvimos, que tuvimos, bueno, la mejor nota fue de mi grupo, digamos que yo guíe la presentación, pero teníamos que hablar los tres que formábamos el equipo. Y fue uno de los casos más claros en los que gente que no está acostumbrada a hablar en público, siguiendo un poco las directrices, se vio que realmente sí funcionaba. ¿Y lo podemos usar, por ejemplo, para una entrevista de trabajo que, lo consideras también hablar en público, es una situación de esas que crean una tensión, casi voy a decir, extrema, ¿no? Muchos de los consejos sobre hablar en público se pueden también aplicar a entrevistas de trabajo o a entrevistas como esta. Sin embargo, la aplicación se centra en cuando tú hablas y no tienes preguntas o no hay tanta interacción, porque ahí ya es diferente, ahí ya te encuentras en una situación más improvisada que puedes preparar menos y la aplicación te puede ayudar menos. Sin embargo, no descartamos en un futuro, pues, continuar mejorando la aplicación en ese aspecto. Oye, Andrea, y tú que eres una experta, aparte de ingeniera, en hablar en público, ¿cómo ves a nuestros políticos estos días que otra vez los vamos a volver a escuchar en una nueva campaña en Galicia y vamos a tener las autonómicas? ¿Tienes algún favorito y alguien de esos que, esta es la pregunta trampa, que no te gusta nada? Bueno, lo que veo muchas veces, en general, en temas de política, es que se ve que están forzando a ser algo que no son. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Eso es como una cosa que la aplicación se quiere evitar completamente. No es malo ser una persona tímida o no tener ese aspecto. Tal vez, precisamente, para llegar a la gente, necesitas parecer una persona más normal y no estar subido en el atril como si fueras, hay un experto. Bueno, pues yo, igual que he tomado notas, le digo a los políticos que nos ven que también lo tomen. Andrea Aguilella, enhorabuena. Gracias. Y mucha suerte con tu proyecto de En el Atril. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias. Una nueva teoría conspirativa situaría a Adolf Hitler en Galicia tras la caída del nazismo al término de la Segunda Guerra Mundial. La hipótesis está avalada por el canal Historia, que en un documental especula con la posibilidad de que el líder nazi hiciera escala en el aeródromo lucense de Rozas en un vuelo desde Berlín antes de refugiarse en Argentina. ¿Se lo creen o no? Esto dicen los expertos. Segundo esta teoría, o líder nazi non se suicidou no búnker. Tería empregado un túnel para coller un avión dentro de Berlín ata o aeródromo lucense de Rozas. Después, un submarino levaría o a Sudamérica. A hipótese basease en 700 documentos do FBI. Y en esos documentos pues sí aparece la constancia de que los americanos llega un momento en el que no saben dónde está Hitler. Y el propio director del FBI en unas notas manuscritas dice no sabemos dónde está ni siquiera podemos tener constancia de que ha muerto. Apoyándose en eso fantasean con algo que yo creo muy improbable. Que o corpo de Hitler fora incinerado e que no momento da súa morte Berlín estivera tomada polo sempre hermético exército soviético sempre de upea conspiracións. A boa relación con Franco e instalacións como esta un avanzado centro de telecomunicacións indican que Galicia prestou axuda logística aos nazis. Son as chamadas antenas do Arneiro. Tres oxetos que miden máis de 100 metros a redonda desapercibidas non pasaban. E que sí que se sabía con certeza que era unha base de comunicacións. Está documentado que os submarinos nazis eran reparados na Ría de Vigo e que moitos dirixentes foron acollidos aquí en lugares como a O Mosteiro de Samos. ¿Puido en Tom Hitler facer escala en Galicia na súa fuxida? A verdad es que había unos intereses enormes del nazismo en Galicia e pervivieron esos intereses al término de la Guerra Mundial permitiendo que los jerarcas nazis que muchos criminales de guerra nazis pudieran tener cobijo aquí e huir hacia América. Eso sí está comprobado o que xa non é tan verosímil é que acontecese que Hitler en algún momento estivera na Galicia. Señores, se que ande a con Vía V gracias por estar ahí nos vemos mañana. Vía Vida 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 V Gracias.